Ella no quiere hablar conmigo No quiere saber nada conmigo Me cerró la puerta y ya jamás la va a abrir Dile que la quiero Dile que la quiero Dile que en ese tiempo yo no hice más que pensarla Que me falta su sonrisa, que me faltan sus palabras Que no le quiero doler, que no quiero molestarla Que todo me la recuerda, que aparece como un fantasma Que la llevo siempre conmigo porque no puedo olvidarla Y sé que le pasa lo mismo porque me lleva tatuada Que yo no supe qué hacer, que no quise lastimarla Y que la siento todavía yo muy cerca de mi alma Dile que la quiero Dile que la quiero Dile que la quiero Ella no quiere hablar conmigo Dice que no quiere saber nada de mí Quiere bailar con sus amigos Se quiere olvidar que un día la conocí Ella no quiere hablar conmigo Me cerró la puerta y ya jamás la va a abrir No quiere saber si respiro Se quiere olvidar que un día la conocí Dile que la quiero Dile que la quiero Dile que la quiero Ella no quiere hablar conmigo Dile que la quiero Dile que la quiero Ella no quiere hablar conmigo Dile que la quiero Ella no quiere hablar conmigo Dile que la quiero Ella no quiere hablar conmigo Dile que la quiero Dile que la quiero Gracias por ver el video.